Ah, las grandes epopeyas espaciales, siempre se centran en lo bonito y en lo guay. Normal, las pequeñas historias cuesta hacerlas interesantes, pero ¿y si fuera posible hacerlo? Olvídate de pilotar la Normandía porque hoy la vas a desguazar. Yo soy Mishar, esto es The Gaming Battlegrounds, y te doy la bienvenida a Hard Space & Breaker, actualmente en Early Access. Las historias de ciencia ficción a veces se olvidan de que las cosas no se hacen solas. Por mucho que a Star Wars te lo haga pensar, las naves espaciales grandes no se construyen solas y por supuesto que no se deshacen solas. Eh, bueno, no siempre. En ese sentido, este juego de Blackbird Interactive me recuerda al Beast de la Cleanup Detail, porque después de que la acción interesante ya haya pasado en otro juego, a ti te toca ponerte el mono, ficharte en el curro de baja preparación y enfrentarte a la otra cara de la moneda de la sci-fi. También, un poquito por la atmósfera me recuerda al Rebel Galaxy, en el que muchas misiones eran prácticamente hacer de camionero espacial. Ah, merece la pena recordar que solo se parece en el nombre a otro proyecto de la misma desarrolladora, Hardware Shipbreakers, porque este terminó mutando en Homeworld Deserts of Karak. En este juego eres un currito, Blue Collar Jobs los llaman en Estados Unidos, para la empresa Lynx, que se encarga, entre otras cosas, de tener un buen surtido de naves esperando ser convertidas en chatarra, tras sacar cualquier cosita mínimamente valiosa. Ahí entras tú, un solitario trabajador, en una gigantesca estación espacial, esperando ser un poquito más entre las estrellas, pero con un enorme lastre en forma de gigantesca deuda. Deuda que vas a tener complicaciones para quitarte de encima, porque por si fuera poco tu trabajo es muy peligroso, y aunque con las mejores herramientas, y aunque Lynx tiene una estupenda tecnología de clonación y de backup, por si, yo que sé, te da por respirar vacío o por cortar donde lo debes, un cuerpo nuevo no es precisamente barato y te vas a tener que dejar unos buenos cuartos. Este juego, como he dicho, está en Early Access, y le queda bastante andadura, pero se nota el mimo y el cariño que le han dedicado desde hace años, y esto lo podéis ver en cualquiera de los vídeos de desarrollador que han publicado, y que están en YouTube, y en su web, y donde queréis buscarlo. Según vas trabajando en el juego, vas aumentando tu nivel de cortador, y tienes acceso a gastarte más créditos o nuevas herramientas, o si has sido muy torpe a reparar las que ya tienes, cosa que hará más fácil al seguir contando Julián algunas naves. Básicamente lo que tienes que hacer es enfrentarte a ella, analizarla bien, ver qué es lo que le puedes sacar de rentable, y a partir de ahí hacerte un pequeño plan de batalla de por dónde cortar o qué cortar. Plan de batalla que al final se va a ir a tomar viento, y vas a terminar cortando lo que necesites para sacar material que te permita quitarte dineros y dineros de deuda. ¿Qué mola del juego? Pues, aparte de ser una crítica velada al capitalismo, no hay nada más que leerse el contrato que te hace firmar links, como obligaciones a votar a cierto candidato y cosas así, o el hecho de que te pagan en tokens de la presa en vez de dinero de verdad, el control es complicado, pero está aplicado de forma inteligente, porque te deja moverte en todos los ejes, y desde aquí un agradecido agradecimiento a los de Black Bear por poner un botón de freno. Muy, muy necesario. Muchas, muchas gracias. Torcer naves no es tan sencillo si quieres vivir, y es una labor tediosa, al menos al principio, a no ser de que tengas un poquito de idea o guardes toneladas métricas de potra, pero al final puedes terminar utilizando cosas como la descompresión explosiva para vaciar la nave de golpe. Hay formas de hacer las cosas, está la buena, está la mala, y está la peor y súper rápida. Los mejores puntos de este juego, la estética, que es muy muy buena, y de hecho me recuerda a las ilustraciones setenteras de Chris Foss, el rollito Space Tracker, que me recuerda también al cancelado juego de Ubisoft Pioneer, aunque según dicen por ahí, igual no se canceló del todo, y la música. La música me encanta, una fusión muy guay de folk americano y música electrónica tipo banda sonora. Envuelve todo, envuelve todo como hicieron ya con Homeworld en su momento. Desde aquí, yo lo recomiendo, mucho. O al menos, seguir pendientes de las actualizaciones, porque habrá cosas que cambiarán en un futuro. Por ejemplo, el contador de tiempo de lo que llevas de turno, que los jugadores se han quejado, aunque el juego lleve, pues lo dicho, desde antes de ayer sacado. Y hasta aquí esta mini reseña, Bueno, ¿estad pendientes? Aquí en The Gaming Materno tenemos cosas muy, muy chulas por hacer y por enseñaros. Un saludo y nos vemos.